creed en sus profetas miércoles 11 de noviembre 2020 jeremías 16 simbolismo de la soltería de jeremías entonces vino a mí la palabra del señor diciendo no tomarás mujer para ti no tendrás hijos ni hijas en este lugar porque así ha dicho el señor acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar y acerca de las madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra morirán de dolorosas enfermedades no serán llorados ni sepultados serán convertidos en abonos sobre la superficie de la tierra con espada y con hambre serán exterminados y sus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra así ha dicho el señor no entres en la casa donde haya duelo ni acudas a lamentar ni les expreses tu condolencia porque he quitado de este pueblo mi paz y asimismo la compasión y la misericordia dice el señor morirán en esta tierra grandes y pequeños no serán sepultados ni los llorarán no se sajarán por ellos ni se raparán la cabeza no partirán pan de duelo para consolarlos por los muertos ni les darán a beber de la copa de consolación por su padre o por su madre asimismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos para comer o beber porque así ha dicho el señor de los ejércitos dios de israel he aquí que yo hago cesar en este lugar ante los ojos de ustedes y en sus días la voz de gozo y la voz de alegría la voz del novio y la voz de la novia acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas te dirán porque ha decretado el señor contra nosotros todo este mal tan grande cuál es nuestra maldad o cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el señor nuestro dios entonces les dirás el señor dice porque los padres de ustedes me abandonaron se fueron en pos de otros dioses y les rindieron culto porque se postraron ante ellos mientras que a mí me abandonaron y no guardaron mi ley y ustedes han actuado peor que sus padres porque he aquí que ustedes se van cada uno tras la porfía de su malvado corazón sin escucharme a mí por tanto los arrojaré de esta tierra a una tierra que ni ustedes ni sus padres han conocido allá servirán a otros dioses día y noche porque no les mostraré clemencia esperanza del retorno a sion por tanto dice el señor he aquí vienen días en que no se dirá más vive el señor que hizo subir a los hijos de israel de la tierra de egipto sino vive el señor que hizo subir a los hijos de israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado pues los haré volver a su pueblo el cual día a sus padres he aquí que yo envío a muchos pescadores y los pescarán dice el señor y después enviaré a muchos cazadores y los cazarán sobre todo monte sobre toda colina y en las hendiduras de las peñas porque mis ojos están sobre todos sus caminos no están ocultos delante de mí ni su maldad se esconde de mis ojos pero primero les retribuiré el doble por su iniquidad y por su pecado porque han profanado mi tierra con los cadáveres de sus cosas detestables y porque sus abominaciones llenaron mi heredad esperanza para las naciones o señor fuerza mía y fortaleza mía mi refugio en el tiempo de la aflicción a ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán ciertamente nuestros padres heredaron mentira vanidad en la que no hay provecho ha de hacer el hombre dioses para sí pero esos no son dioses por tanto he aquí yo les hago conocer esta vez sí les haré conocer mi poder y mi fortaleza y sabrán que mi nombre es el señor el ministerio de curación capítulo 12 asistencia a los desvalidos sin trabajo ni hogar principios que regían las transacciones la palabra de dios no sanciona los métodos que enriquezcan a una clase mediante la opresión y las penurias impuestas a otra esta palabra nos enseña que en toda transacción comercial debemos ponernos en el lugar de aquellos con quienes tratamos mirar no sólo por nuestros intereses sino también por los ajenos el que se aprovecha del infortunio de otro para medrar o se vale de la flaqueza o la incompetencia de su prójimo viola los principios y los preceptos de la palabra de dios no torcerás el derecho del peregrino y del huérfano ni tomarás por prenda la ropa de la viuda cuando dieres a tu prójimo alguna cosa emprestada no entrarás en su casa para tomarle prenda fuera estarás y el hombre a quien prestaste te sacará fuera la prenda y si fuere hombre pobre no duermas con su prenda si tomar es en prenda el vestido de tu prójimo a puestas del sol se lo volverás porque sólo aquello es su cubierta en el que ha de dormir y será que cuando él a mí clamare yo entonces le oiré porque soy misericordioso cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o compraréis de mano de vuestro prójimo no engañe ninguno a su hermano deuteronomio 24 17 y 10 al 12 éxodo 22 26 y 27 y levítico 25 14 no hagáis agravio en juicio en medida de tierra ni en peso ni en otra medida no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica no tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño balanzas justas pesas justas efa justo e injusto tendréis levítico 19 35 deuteronomio 25 13 y 14 levítico 19 36 al que te pidiere dale y al que quisiera tomar de ti prestado no se lo rehúses el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da mateo 5 42 salmos 37 21 reúne consejo haz juicio pon tu sombra en medio del día como la noche esconde los desterrados no entregues a los que andan errantes moren contigo mis desterrados cel es escondedero de la presencia del destruidor isaías 16 3 y 4 el plan de vida que dios dio a israel estaba destinado a ser una lección objetiva para toda la humanidad si estos principios fueran practicados hoy cuán diferente sería el mundo dentro de los dilatados límites de la naturaleza hay todavía sitio para proporcionar morada al que sufre y al necesitado en el seno de ella hay recursos suficientes para suministrarles alimento escondidas en las profundidades de la tierra y hacen bendiciones para todos aquellos que tienen ánimo voluntad y perseverancia para acopiar sus tesoros el cultivo del suelo ocupación que dios asignó al hombre en el edén abre campo en que muchedumbres enteras pueden ganarse el sustento esperan jehová y haz bien vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado salmos 37 3 miles y decenas de miles podrían labrar la tierra en vez de apiñarse en las ciudades al acecho para obtener una pitanza y aún lo poco que ganan no lo gastan en pan sino que va a parar a la gaveta del tabernero que le suministra el veneno que destruye alma y cuerpo muchos consideran el trabajo como cosa penosa y procuran ganarse la vida con tretas y ardides antes que con un trabajo honrado este afán de vivir sin trabajar abre la puerta a la miseria al vicio y al crimen en las grandes ciudades hay muchedumbres que reciben menos cuidado y consideración que los animales fijaos en las familias apiñadas en miserables viviendas muchas de ellas sótanos oscuros que trasudan humedad y desaseo en esta miseria nacen se crían y mueren los niños nada vende las bellezas naturales que dios creó para solas de los sentidos y elevación del alma harapientos y farmélicos viven en el vicio y en la depravación amoldado su carácter conforme a la miseria y el pecado que los rodean estos niños sólo oyen el nombre de dios en blasfemias manchan sus oídos palabras injuriosas imprecaciones y obscenidades los vapores del alcohol y el humo del tabaco hedores morbosos y degradación moral pervierten sus sentidos y así muchísimos son preparados para desarrollarse en criminales enemigos de la sociedad que los abandonó a la miseria y a la degradación pero no todos los pobres de esos barrios son así hay hombres y mujeres temerosos de dios arrastrados a la extrema pobreza por la enfermedad y el infortunio y muchas veces también por las artimañas deshonestas de los que explotan a sus prójimos muchas personas honradas y bien intencionadas caen en la pobreza por falta de educación práctica la ignorancia las inhabilita para luchar con las dificultades de la vida arrastradas a las ciudades es frecuente que no pueden encontrar ocupación rodeadas de escenas y voces del vicio vence expuestas a terribles tentaciones agrupadas y muy a menudo clasificadas con los viciosos y degradados es únicamente mediante una lucha sobrehumana y un poder superior como son guardadas de hundirse en las mismas profundidades muchos permanecen firmes en su integridad prefiriendo sufrir más bien que pecar es especialmente esa clase de gente la que necesita ayuda simpatía y aliento si los pobres que atestan hoy las ciudades encontrasen casas en el campo podrían no sólo ganarse la vida sino recobrar la salud y gozar de la felicidad que ahora desconocen rudo trabajo vida sencilla estricta economía y a menudo penalidades y privaciones es lo que les tocaría pero qué bendición sería para ellos dejar la ciudad con sus solicitaciones al mal sus alborotos y sus crímenes su miseria e impureza para saborear la tranquilidad paz y pureza del campo en cuatro no